Más fuerte que la vida es su amor Más fuerte que la muerte es su salvación Su misericordia nunca terminará Más basta que el cielo, más ancha que el mar Adorar, adorar, adorar Canta Aleluya al Santo Cordero Pidemos gloria a su majestad Brindemos sombra al gran Dios eterno Sea exaltado por la eternidad Más fuerte que la vida es su amor Más fuerte que la muerte es su salvación Su misericordia nunca terminará Más basta que el cielo, más ancha que el mar Adorar, adorar, adorar Canta Aleluya al Santo Cordero Pidemos gloria a su majestad Brindemos sombra al gran Dios eterno Sea exaltado por la eternidad Toda la gloria, toda la honra A su majestad Toda la gloria, toda la honra Toda la honra, a su majestad Toda la gloria, toda la honra Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar Adorar, adorar, adorar Te canta aleluya al Santo Cordero Pidemos gloria a su majestad Brindemos honra al gran Dios eterno Sea exaltado por la eternidad Si Señor, vamos a darle toda la gloria y toda la honra Levanta tus manos y díselo Toda la gloria, toda la honra a su majestad Toda la gloria, toda la honra a su majestad Oh, dale fuerte ese aplauso a Él Te alabamos Señor Te exaltamos Rey Digno, digno, digno Te alabamos Poderoso Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Oh, tú eres santo Tú eres digno Levanta un fuerte aplauso al Rey de Reyes Él es digno de toda gloria Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Toda la gloria, toda la honra a su majestad Toda la gloria, toda la honra a su majestad Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya